Esta gente también, creo que es adaptarse al Madrid Mateo, te damos las gracias desde Madrid porque nos estás instruyendo a todos, es absolutamente brutal Aquella estancia de Benítez a ti te marcó en Valencia como es normal Lo que pasa es que es de un barrio de Madrid y jugó en la cantera del Real Madrid Y se ha criado en el Real Madrid, con lo cual pues digo yo que algo de la idiosincrasia Y de la forma de manejar el equipo y de como quiere la afición que se juegue Y de determinadas cosas, digo yo que Benítez las olisqueará o más o menos las sabrá O las imaginará o las sabrá perfectamente porque ha estado en el Real Madrid en la cantera Pero tienes que venir tú desde Valencia y finalera No, no, me alegra mucho que vengas aquí a instruirnos, de verdad, porque no tenemos ni idea Es que, de verdad, la forma de entender el fútbol de Benítez, el que lo ficha, lo sabe José Ángel Sánchez, lo sabe, el mundo del fútbol lo sabe Él se intentará adaptar, pero su forma interna de ser no la va a cambiar Él no va a escuchar el ruido, él hará rotaciones, él no se dejará influir Y si el fútbol lo gusta y gana, no lo cambiará tampoco Quique, escuchará el ruido Porque en Madrid hay mucho ruido El primer día de ruido, su respuesta fue, también no ganamos la primera jornada Ese es Benítez Ah bueno, a lo mejor dimite en la jornada 5, pero ruido, ¿verdad? Hay que escuchar, lo tendrá que escuchar seguro No tiene que hacer ninguna referencia a la primera jornada del año pasado ni a nada No le gusta Pero si él va con ese rollo de soy yo y yo no cambio, yo no sé qué tal Aguanta tres días, tú, tiene que adaptarse a la realidad Ojalá lo haga Si no sabrás de mentir, ojalá lo haga